Bueno, está claro que es un privilegio poder formar parte de esa categoría como líder histórico, superando a Pablo Lasso. Sobre todo, yo creo que habré dejado a mucha gente contenta, porque las asistencias, bueno, yo creo que es algo bonito de un deporte colectivo y refleja un poco de la generosidad del trabajo del base, de pensar en los demás y de hacer los equipos que funcionen de una forma que el juego fluya. Cuando empecé a jugar, pues me fijaba mucho en Steve Nash, en Jason Kidd, bueno, y bases brasileños también que jugaban la selección en aquel momento, como Valtinho, que siempre ha sido un base puro, un estilo muy clásico y que siempre ha sido uno de los referentes, como Fulvio, que hizo una carrera tremenda en Brasil, también estuvo aquí en Europa, en Presioni, en Diamantidis, gente que siempre me ha llamado mucho la atención y luego pues ya, bueno, he tenido la oportunidad de aprender de muchos jugadores como Elmer Bennett, en los primeros años ahí en la Peña, luego pues bueno, con Ricky, incluso siendo mucho más joven que yo, pues he aprendido un montón de él, jugar con ellos, contra ellos, aprender mirándoles, ver jugar y las cosas que hacían bien, cosas que me llamaban la atención y que podía, de cierta forma, pues traer a mi juego o aprender de ellos. Un base pasador, Teodosic puede ser, que sea, creo que Ricky, Chacho, Diamantidis, Escolta, Valero, bueno, creo que Juan Carlos tiene que estar ahí, Navarro, de pivot, yo creo que ante Tomic. Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que intentar entender del juego más que nadie, ¿no? Estudiarlo, aprender, tener paciencia porque, bueno, se evoluciona con el tiempo, ¿no? Y está claro que la cabeza que yo tengo hoy para dirigir un equipo no es la misma que tenía hace 20 años. Tener frialdad en muchos momentos, saber reconocer, pues bueno, los puntos débiles de los rivales, un poco este instinto de generosidad, de querer hacer los demás mejores, que eso también, pues seguramente te ayuda a que puedas tener éxito en eso.